Gente joven, estamos expuestos a eso, al final sumimos que podemos estar dentro de esos errores. Acertar o no, al final, forma parte del juego. Ya te digo que para mí me iría preocupado realmente si hoy no hubiésemos generado nada, pero cuando te vas de un partido en el que has generado en 45 minutos, 7, 8 ocasiones claras, claras de gol, nos vamos evidentemente jodidos porque no hemos conseguido puntos aquí, queríamos seguir prolongando la racha, queríamos seguir manteniendo nuestra portería a cero. Pero bueno, seguimos en buena dinámica, a pesar de la derrota, creo que es una derrota que en estos días la valoraremos y nos servirá para seguir dando paso hacia adelante en nuestra formación, en nuestro proceso. Y nada, al final tenemos que rápidamente limpiar la mente porque el domingo tenemos otra batalla. Y nada, al final tenemos que hacer. Gracias. Gracias.